Música Manuela empezó en 1997, o sea, hace unos cuantos años y la verdad que estamos conformes con la idea de esta propuesta porque reúne lo que nosotros somos en realidad, una gente amante del arte, yo soy profesora de Bellas Artes, doy clases en la actualidad, o sea, sigo dando clases trabajando como profesora de arte porque me encanta, o sea, me encanta la docencia, me encanta poder cambiar algún destino. Música Entonces, acá queremos hacer una cosa así, en la que se vea lo que nos gusta, ¿no? Que se vea que estamos imbuidos en el arte, metidos en toda esta propuesta. Música Y tenemos cosas ricas, tenemos cosas muy lindas, me parece, para elegir en la carta y de todo. Lo básico es pizzas y empanadas. Tenemos un slogan que me gusta mucho que es Sobre gustos hay algo escrito. Manola Bueno, mi nombre es Diego, uno de los dueños de la pizzería Manola y vamos a hacer una de las especialidades de la casa que es la grande de rúcula con un jamón crudo. Música Acabo de acordar, mirá que maravilla de recuerdo de papá. Mi papá decía, ella que puede hechizarlos con su mágica sonrisa, de día se dedica al arte y de noche vende pizza. Música